El gas se ha prendido y ha habido un incendio. ¿Qué edad tienes tú? No me han dejado ir. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 12. ¿Estás sola o estás acompañada de alguien en tu casa? Este tipo de llamadas perturbadoras son pan de cada día. Quitan valiosos segundos y representan el 97% de las llamadas que recibe la central 116 de bomberos. Son personas que llaman, simplemente no dicen nada, son personas que hacen bromas o finalmente son personas que te dan una dirección para que tú vayas a atender la emergencia donde no existe nada. ¿Y hacen que las unidades se desplacen? Muchas veces, muchas unidades de nosotros se han desplazado al lugar y simplemente no han encontrado nada. Esto hace que distraiga personal y material hasta llegar a la dirección, impidiendo que un servicio real de emergencia pueda ser beneficiado. Pero la gracia se les acabó a los bromistas, porque el Ejecutivo publicó un decreto legislativo mediante el cual sanciona esta práctica con media UIT, es decir, 2.025 soles. La multa será para el titular de la línea telefónica. Todas las llamadas que se recibe la central de bomberos son grabadas. Esta data que nosotros recibimos de información falsa de personas que llaman malintencionadamente, se tendría que derivar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ellos, con ayuda de las empresas prestadoras de servicio telefónico, poder enviar esta información a las personas que finalmente son las que han hecho las llamadas falsas. La primera vez enviara una amonestación escrita. Pero si reincide, se aplicará la multa. El dinero recaudado será administrado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y destinado a los bomberos y Ministerio de la Mujer. La norma que será reglamentada en los próximos días se aplica también para las llamadas falsas a la central de emergencia 105 de la Policía Nacional. Recuerde, mientras una llamada perturbadora ingresa, hay una cola de emergencias reales esperando por ayuda.